Bueno, buenas, ¿cómo va a todo, gente? Mi nombre es Ariel y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Cómo puedo seguir estirando la vida útil de mi placa de video para que no me roben al querer comprar una nueva? Que se haga larga, ¿no? Por cierto, bajaron un poco los precios, pero bueno, seamos sinceros, siguen siendo un robo. Pero bueno, hoy vamos a estar viendo qué otra funciona esta nueva tecnología de escalado que sacó NVIDIA, llamada NVIDIA Image Scaling o NIS, para abreviar, para exprimirle unos FPS extras a nuestras GPUs. Primero que nada aclarar que esta tecnología, de manera nativa por lo menos, solo funciona con GPUs de NVIDIA. Por lo que si tienes una GPU de AMD, puedes probar FSAR, que es muy simulada teóricamente, y ya lo analizamos en videos anteriores. FSAR puede utilizarlo en juegos que lo soporten de manera nativa o en todos los juegos con apps como Luzless Scaling o Magpie. La primera incluso da soporte para NIS, pero como no tengo una GPU AMD, no puedo probar si funciona o no, para serles sinceros. AMD incluso está a punto de sacar dos nuevas versiones de FSAR, un FSAR que funciona a nivel de drivers, por lo que se puede usar en cualquier juego, igual que NIS, y también FSAR 2.0, que pasaría a usar Temporal Scaling, al igual que DLC. Este voy a tratar de probarlo apenas salga, porque funcionaría sin necesidad de inteligencia artificial, lo que dice AMD, por lo que en teoría funcionaría también con GPUs más viejitas como mi GTX 1080, no como DLSS. Y ofrecería una mejor calidad o una mucha mejor calidad que el actual FSAR, así que ya saben, suscríbanse si no quieren perderse. Pero bueno, de vuelta a NVIDIA Image Scaling. NIS, al contrario de DLSS, usa Spatial Scaling, lo que significa que lo único que usa como input para escalar la imagen es justamente dicha imagen de entrada. Así como dije en anteriores videos, no esperen que haga magia ni intenten escalar un juego o una imagen en 480p esperando que se vea como un 4K nativo. Esto no funciona así, desgraciadamente. Justo el otro día me hablaba un chico y me decía que no le funcionaba bien, que estaba tratando de escalar desde una resolución de 120p y se veía peor que nativo. Y bueno, pues sí, todo tiene sus limitaciones, ¿no? Es como agarrar un FIA 600, meterlo en una carrocería de un Ferrari y luego quejarse porque el auto no anda a 200 km por hora. Pero bueno, sigue diciendo que tengo un Ferrari. No, tenés un fitito con una carrocería un poco mejor. Tengan expectativas reales, gente. Igualmente la verdad es que va súper bien en situaciones normales. Yo personalmente creo que no lo usaría para escalar desde menos de 1080p. Depende del tamaño de la pantalla también, ¿no? Yo tengo un monitor de 27 y un de 28, pero el que uso principalmente es el de 27. Y escalando desde menos de esto, ya se nota bastante la bajada de calidad. Capaz de monitores más chicos, 24, 21, no sé. Se nota menos de diferencia. Pero bueno, si ustedes prueban, díganme, please, abajo en comentarios qué tal les va. Más que nada como para ayudar al resto que vea el video. Entonces, ¿cómo se usa, cómo se activa este NIST? Pues es bastante fácil, pero poco intuitivo. Aunque sea mucho mejor que hace unos meses cuando salió, ¿no? Para usarlo, primero vamos a necesitar tener GeForce Experience. Y lo que vamos a hacer desde el mismo es ir a Opciones y activar el escalado de imagen. Desde aquí además podemos seleccionar la resolución desde la cual vamos a escalar y también el nivel de Sharpness o de Nitidez que queremos darle. NIST también se puede activar desde el panel Control normal de NVIDIA. Pero desde el mismo no se puede seleccionar ni la resolución ni el nivel de Nitidez. Así que nada, GeForce Experience It is. Entonces, una vez que configuramos la resolución que queremos aquí, lo único que hay que hacer es ejecutar el juego en pantalla completa, esto es importante, y seleccionar la resolución que configuramos para el escalado. Acá NVIDIA es como que está generando unas resoluciones virtuales para detectar cuándo es que tiene que hacer el escalado y cuándo no. Por eso es que solo lo hace si seleccionamos una de estas resoluciones virtuales dentro del juego. Si estamos jugando un juego viejo que no tiene pantalla completa, o no sé, por algún motivo no podemos poner la pantalla completa del juego, lo que podemos hacer es setear esta resolución virtual directamente en Windows. Lo que va a pasar básicamente es que se va a escalar todo. Windows, el juego, cualquier programa o cosa que estemos ajustando en pantalla. En cuanto a la calidad de imagen de salida o el escalado, la verdad es que si usamos resoluciones de entrada decentes va súper bien. Se pueden ganar bastantes FPS, como voy a mostrar ahora un ratito, con una pérdida mínima de calidad y hasta en ciertos casos casi imperceptible. Esta vez las pruebas las hice en 1440AP nativo y escalados en 85% y 77%. Con todo el procesado que tiene de la grabación de video de OBS, el procesado de Da Vinci Resolve después y luego de YouTube, capaz se puede dar un poco de detalle, por lo que si alguien quiere las capturas como para verlas de primera mano, pues no duren en pedirlas acá en los comentarios o en el grupo de discos de canal que se las paso para que las revisen. En juegos que no destacan mucho por su realismo gráfico, como puede ser el Immortal Finish Rising, la verdad es que es ideal este tipo de tecnologías. Sí, se notan un poco más borrosas los detalles finos, pero como en general este estilo de juegos no tiene mucho de estos detalles finos, la verdad es que pasa súper desapercibido, a tal punto que una vez que te pones a jugar, dejas de notar estos pequeños detalles. En juegos un poco más fotorialistas, donde abuntan los pequeños detalles, las imperfecciones empiezan a notarse un poco más. Se sigue viendo todo súper bien, pero ya se empiezan a notar ciertas partes que no están tan nítidas como la imagen nativa. Especialmente en detalles súper pequeños, como pueden ser el pelo de nuestros personajes, del ambiente, el pasto, las hojas, los árboles y ese tipo de cosas. Aquí por ejemplo, en el Horizon Zero Dawn, podemos apreciar una bajada de la nitidez del pelo de Aloy. El escalado del 85% va realmente bastante bien, o está muy cerca de la imagen nativa, pero el escalado del 77% ya se empieza a notar bastante. Nada terrible obviamente, pero se nota, solamente para que sepan que se nota. Algo similar podemos notar con estos ejemplos de la Assassin's Creed Vahala. De vuelta, la verdad es que el escalado del 85% se ve espectacular, se ve muy bien, muy cerca del nativo. Pero en el 77% ya se empieza a ver una diferencia apreciable de nitidez entre uno y otro. No tanto el juego en sí, en general, cuando estás jugando, estás corriendo ahí, matando vikingos o ingleses. Pero como dije antes, sí se nota un poco más en los pequeños detalles que ayudan un poco a la inmersión. Pueden ser los árboles, las plantas en general, o texturas súper detalladas como las telas, las paredes de las casas y ese tipo de cosas. Y pasando a lo más importante, la performance. ¿Qué tal va? Pues la verdad que es súper bien, para no haber gastado nada y solo haber activado una opción o unas opciones, la verdad que es súper bien. Recuerden que esta vez las pruebas las hice en 1440p. En el Horizon Zero Dawn tuve una ganancia de un 14% con el escalado en 85% y un 33% con un escalado en 77%. Además de que mejoraron también los 1% Low y los 0.1% Low, con lo cual sabemos que mejora bastante el feeling general del juego. No todo es FPS promedio y máximo en la vida. En el Immortal Finer Rising tenemos unas ganancias un poco más módicas, pero ganancias al fin. Un 6% con el escalado en 85% y un 14% con el escalado en 77%. Y de vuelta volvemos a subir un poco los porcentajes de los lows. En el Metro Exodus sostuve unas ganancias de un 7% con el escalado en 85% y un 12% con el escalado en 77%. En el Red Dead Redemption 2 subimos un 14% con el escalado en 85% y un 25% con el escalado de 77%. Y obtuve una mejora brutal en los lows. 86% en uno y más del doble en el otro. Así que, la verdad, increíble. En el Shadow of Tomb Raider ganamos un 5% con el escalado de 85% y un 27% con el escalado en 77%. Y por último, el que más me interesa en este momento es la Assassin's Creed Valhalla. Y el que más me interesa en este momento porque justamente es el que estoy jugando ahora, ¿no? Pero subimos un 31% con el escalado en 85% y un 33% con el escalado en 77%. Como ven, cada juego tiene sus propios resultados. No todos se comportan de una manera lineal. En algunos se obtienen mejores resultados que en otros e incluso usando diferentes escalas de escalado se nota diferencia entre juegos. Lo que sí, en todo se nota una mejora, aunque sea pequeña. Así que, de vuelta, los animo a que prueben qué tal les va y que compartan sus resultados abajo en comentarios. Y ahora, las cosas malas o algunas problemillas con las que me encontré usando o probando NIS. Porque sí, no todo es oro lo que reluce, ¿no? 1. Solo es compatible con GPUs de Nvidia, como dije anteriormente. Dado que no requiere ningún tipo de hardware especial como DLCs, me hubiese gustado o hubiese estado bueno que lo hagan más abierto, ¿no? Que funcione con cualquier GPU de cualquier marca, así como lo hace FSR. 2. Cuidado si son streamers o si quieren grabar videos o gameplays de juegos. Tratando de grabar algunos gameplays para hacer las comparativas acá en el video, noté que las grabaciones que hacía de los juegos que estaban usando NIS salían todas borrosas. Como si no se grabara el juego en la resolución escalada, sino a la resolución real que el juego estaba corriendo. No sé si será algo raro de OBS, pero no pude grabar correctamente los gameplays. Por eso tuve que usar o tuve que hacer las comparaciones que vimos antes usando solamente capturas de pantalla. Así que revisen antes si van a streamer o algo, por si las dudas no. 3. La primera vez que escuté un juego luego de activar NIS me crasheaba apenas iniciaba. Justo con el hacerse escribir Valhalla. Me crasheaban las pantallas, como cuando estás conectando un monitor o estás cambiando la resolución. Ahí cuando se ajustan las vistas, ¿viste? Y crash. Nada. Pero bueno, reinicié la PC y de ahí todo ok. Solo menciono por las dudas de que, no sé, a alguien le pasa lo mismo. Así que no se asusten. Solamente reinicien la computadora y vean si luego del reinicio funciona todo correctamente como a mí. Y 4. Una más acá del área del futuro que se dio cuenta que faltaba un importante cuando estaba editando el video. NIS, a diferencia de DLCs o FSAR nativo, escala básicamente todo. El juego, los gráficos, los efectos, el HUD, los textos, todo, ¿no? DLCs y FSAR cuando se implementa de formativa, las otras partes no las escalan porque se renderizan luego del escalado que hacen estas tecnologías. Así que en este caso, NIS puede hacer que los textos o que los menúes o los HUD o estas cosas también se vean afectadas y que se vean un poco borrosas. Pues bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y espero ver sus experiencias abajo en los comentarios o en el grupo de Discord. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo hicieron como para no perderse de nada en el futuro. Y que por cierto, justo acabamos de llegar a los mil suscriptores. Así que muchísimas gracias a todos los que dieron al botoncito. Muchísimas gracias de verdad. Tengo que ir ahora que hago como para acelerarlo. Así que nada, pongan abajo sugerencias como para hacer algo si te animan. Así que nada, espero que tengan un genial día y nos vemos en la próxima. Saludos.